Yo me alegrí Con los que regían A la casa de Jehová Iremos Para adorarle a él Nuestro humilde Señor La paraíso A mis pies su palabra Ilumera En el camino Oh Dios de mi salvación Manda una nueva unción Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor Te enviaros la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor Te enviaros la bendición Con la palma de su mano El cielo Mide los cielos Ya las nubes tiene Porca roja Con su presencia tiembla El monte Sinaí Hay alegría Hay alegría Hay alegría Hay alegría Hay alegría Porque Dios está aquí Hay alegría Te quiere hacer bien Te quiere hacer bien Y ayudarte Si necesitas de, canta esta canción Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor Ya envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor Ya envíanos la bendición ¿Quién como Jesús? Nuestro Redentor Que se humilla al mirar Nuestras vidas Siento tan malos en Él Él permanece fiel Él permanece fiel Él permanece fiel Él permanece fiel Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor 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 Ya envíanos la bendición Derrama, derrama tu gloria ahora Derrama, derrama tu gloria ahora Abre tus manos Señor 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 Él permanece fiel